Roman Ward. Preparando sin partidurón. En la delantera por el centro, Don Cangrejo por fuera a corta distancia, Royal Seal. Son milágrimas por los palos que es la delantera. Segunda, Zoica, Cosas Imposibles. Tercero, Royal Seal, Curve a los 904, Don Cangrejo. Quinto, Roman Ward. Sexto, Indian Wolf. Séptimo, Cedric. En el octavo, por fuera, por el día. Noveno, Happy Fitchman, girando la curva. Décimo, Frank Slade. En la última ubicación, Irish Cat. Ya están en tierra derecha. Cosas Imposibles por el centro, pasa a primer lugar. Segundo, por fuera, Royal Seal. Tercero, por el centro, Don Cangrejo. Tres casi iguales. Cuatrocientos metros finales. Cuarto, cinco, Cedric. Quinto, más adicto por el día. Sexto, Happy Fitchman. Séptima, por los palos son milágrimas. Octavo, Roman Ward. Don Cangrejo en la delantera. Segundo, Royal Seal. Tercera, queda en los últimos 200 Cosas Imposibles. Royal Seal aumenta su ventaja a un cuerpo. Segundo, Don Cangrejo. Tercero, Happy Fitchman. Cuarto, Cedric. Royal Seal mantiene la delantera. Último mucho gana Royal Seal a Don Cangrejo. Tercero, Happy Fitchman. El cuarto, por fuera, Cedric. Quinto, Indian Wolf. Sexto, Roman Warren. El sexto, por los palos quedó Frank Slade. Octavo, Indian Wolf. En los últimos lugares, cosa queda por el día, son milágrimas y Irish Cat. Y es el octavo compromiso. Y queda en favor del amor, 10 Royal Seal, que pagaba 3 pesos 10 centavos con Nicolás Ramírez, el jockey. Gonzalo Vegas, el preparador, segundo el 4. Don Cangrejo, ven dividiendo de Don Cangrejo, a 10 con 10. Tercero, 5. Happy Fitchman, 6 con 90. Cuarto sería Cedric, a 18 con 80. Gracias. 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 Frank Slade. –¡Cosas imposibles. Tercero, Royal Seal, en el 904 don Cangrejo. Quinto, Roman Warren. Sexto, Indian Wolf. Séptimo Cedric… Ganada por un cuerpo. Tercero a dos cuerpos y medio. Noveno Happy Fitchman. El cuarto a tres cuartos de cuerpo. Diezimo Frank Slade, tiempo, minutos 7 segundos y 44 centésimas. ISCAT. Ya están en tierra derecha. Cosas imposibles por el centro pasa a primer lugar. Segunda por fuera Royal Seal, tercero por el centro, Don Cangrejo, tres casiguales. 400 metros finales Cuarto, cinco, Cedric Quinto, más adicto por el día Sexto, Happy Fitchman Séptima Por los palos son mil lágrimas Dao, Roman War Don Cangrejo en la delantera Segundo, Royal Seed Tercera, queda En los últimos 200 cosas imposibles Royal Seed aumenta su ventaja A un cuerpo Segundo, Don Cangrejo Tercero, Happy Fitchman Cuarto, Cedric Royal Seed mantiene la delantera Último, mucho gana Royal Seed A Don Cangrejo Tercero, Happy Fitchman El cuarto, por fuera, Cedric Quinto, Indian Wolf Sexto, Roman War El sexto, por los palos quedó